Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra quinta charla AT. Hoy nuestro protagonista es Crisanto Fernández, el responsable de arquitectura de soluciones, que nos va a invitar a reflexionar sobre cómo en ocasiones, para buscar objetivos muy sencillos, nos complicamos mucho la vida. Bajo el lema aparta lo que no aporta, Crisanto nos va a invitar a que seamos capaces de saber por qué nos complicamos la vida y cómo podemos simplificarla. Recordad que al término de esta charla vamos a abrir un turno de preguntas en el que podréis lanzarnos todas las dudas que os hayan quedado y las preguntas que tengáis pendientes. Si estáis todos listos y preparados, vamos a empezar. Hola, soy Crisanto Fernández y te propongo simplificar tu mundo, apartar todo aquello que no aporta. Antes de nada decir que esta charla no es más que un catálogo de reflexiones, un catálogo muy personal que quería compartir y que por supuesto está completamente abierto. En ella veremos que simplificar no debería ser complicado, nos enfocaremos en nuestra realidad objetivo, entenderemos los obstáculos y que hay un camino que debemos despejar, un camino que será mucho más cómodo de transitar. Empezaré con una pequeña historia. Cuentan que había un pastor sentado junto a un árbol y al lado su pequeño rebaño de ovejas. Un señor que ha pasado por allí le pregunta oiga, ¿esas ovejas son suyas? Sí, sí, son mías. ¿Y qué hace con la leche que producen? Pues la consumo, hago queso, se la doy a mis amigos. ¿Por qué no la vende? ¿Venderla para qué? Hombre, con los beneficios que usted obtuviera, podría comprar más ovejas, podría así tener más leche, elaborar más queso, podría venderlo no solo a sus amigos y familiares, podría distribuirlo por todo el pueblo. Incluso con un pequeño vehículo podría distribuirlo por otras poblaciones. Sería usted, tendría una pequeña industria láctea. Y no tan pequeña, podría dar trabajo a otras personas y estas personas se podrían encargar del negocio, se podrían encargar de la producción, de la distribución y así usted tendría más tiempo libre. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Tiempo para hacer lo que usted quiera, tiempo para hacer lo que más le guste, para disfrutar la vida. ¿Y qué estaba haciendo yo antes de que usted llegara? ¿Cuántas veces hemos oído la expresión, éramos felices y no lo sabíamos? ¿Cuándo nos complicamos la vida para llegar a unos objetivos tan sencillos, tan simples? Pero debemos tener, debemos tener claro, conocer cuál es nuestra realidad objetivo. ¿Cuál es nuestro concepto de simplicidad? Cuando estaba preparando esta introducción, me crucé con estas palabras del poeta Luis Cernuda. Dice, porque en la vida no hay más realidades que estas, un destello de sol, un aroma de rosa, el son de una voz y aún así de vanas y efímeras son lo mejor del mundo, lo mejor del mundo para mí, lo mejor del mundo para él. Esa era su realidad, qué simplificación más bella de la vida. Evidentemente, para llegar a esa realidad, nos vamos a encontrar un camino lleno de obstáculos, un camino lleno de piedras. Pero estoy convencido de que una cantidad importante de las piedras que nos encontremos por el camino son porque nosotros no hemos sido capaces de quitarlas. Entre ellas, me gustaría compartir unas cuantas, y la primera de ellas es producto de una situación que viví hace unos días y que quiero compartir con vosotros. Fui a hacer la compra y al llegar al supermercado, pues me encontré una cola a la entrada de más de 100 personas, guardando respetuosamente la distancia de seguridad, me puse allí en esa cola, pero hubo un momento en el que todo el mundo quedó en silencio. Todo el mundo quedó en un silencio ensordecedor. Apenas se oían unos pequeños pájaros, la gente estaba cabizbaja, no decía nada, no se oían coches, no había ningún vehículo por la carretera, apenas se oía el viento y los árboles. Como digo, era un silencio ensordecedor, sobrecogedor. Tuvo que ocurrir eso para que tomara conciencia realmente de lo que estaba ocurriendo. Si algo bueno podemos sacar de esta crisis, de este confinamiento, es que se ha limpiado el ambiente, se ha limpiado de polución, pero también se ha limpiado de ruido, de ese ruido que debemos apartar. Necesitamos escuchar el silencio. Y no voy a hablar de las técnicas. Habrá quien le guste el yoga, la meditación, la oración, pero que cada uno lo busque de la forma que crea conveniente. Pero que escuche el silencio para poder reflexionar de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Todo esto nos ha traído una serie de preocupaciones adicionales a las que ya teníamos, evidentemente. Pero fijaos qué palabra. La palabra preocupación. Una palabra muy bien construida. Pre-ocupación. Pre-lo que viene antes de. Ocupación. Pre-ocupación. Lo que viene antes de la ocupación. Fijaos la cantidad de tiempo que estamos, no digo malgastando, pero sí el tiempo que estamos dedicando a pre-ocuparnos y que es tiempo que podríamos dedicarnos a ocuparnos de cualquiera de las situaciones que debemos atender. Aparta la preocupación. Aporta tu ocupación. Aparta el miedo. El miedo es algo natural. Todos tenemos nuestros miedos y nuestras fobias. Batman tenía sus miedos. De hecho, Batman le tenía miedo a los murciélagos. Pero enfrentó ese miedo. No solo lo enfrentó, sino que le dio la vuelta. Hizo además que sus enemigos compartieran su miedo. Debemos enfrentar los miedos. Y lo debemos hacer, y valga la expresión, sin miedo, con arrojo. Cuidado. Que cuando digo enfrentar los miedos, estoy hablando de que quizás no podamos hacerlo solos o que quizás necesitemos una ayuda para poder enfrentar ese miedo. Quiero decir que si uno tiene miedo a las alturas, no se va a subir al primer rascacielos que vea porque puede dar un estallido al corazón. Es decir, enfrentar el miedo es asumir que existe el miedo, es asumir una forma paulatina de poderlo superar, ir subiendo peldaño a peldaño, ganando altura, sintiéndose seguro, o pidiendo la ayuda profesional, psicológica, médica, etc., que sea necesario. Enfrentemos los miedos, apartemos el miedo. Producto de esos miedos, a veces está la inseguridad que tenemos a la hora de actuar. Dicen que los que no hacen nada son los únicos que nos equivocan. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no hacer nada es una decisión, una decisión tan válida como hacer algo, con sus consecuencias incluso. Hay que pasar a la acción, hay que apartar esa inseguridad, hay que aportar acción. Unas veces se gana y otras veces se aprende. Esa es la clave. No hay mayor fracaso que no haber aprendido de una decisión en su momento tomada con quizás la mejor de las intenciones, pero que a lo mejor no fue la más adecuada. Debemos aprender de ello. Ese es el verdadero éxito de la vida. Os propongo un pequeño ejercicio. Un ejercicio muy simple. Mirad, es un ejercicio de visualización creativa. Para eso debemos cerrar los ojos y respirar. De esta manera estamos bajando un poquito el nivel mental. Os propongo que demos un paseo por el campo. Nos aseguramos de que llevamos todo lo necesario. Un buen calzado, indumentaria, un sombrero, una navajita en el bolsillo. Conforme avanzamos por el camino vemos al fondo un árbol. Es un árbol de hojas verdes, hojas verdes brillantes. Nos situamos debajo del árbol, nos cobijamos con su sombra y alcanzamos con la mano y alcanzamos con la mano uno de sus frutos. Es un limonero. Tiene limones todavía verdes, no han llegado a madurar. alguno amarillea un poco y lo cogemos. Lo olemos, el olor tan característico del limón, lo abrimos por la mitad, lo olemos más profundamente, vemos sus pepitas, la pulpa, escurrimos, apretamos un poquito el limón en nuestra boca y notamos su acidez. Saboreamos el aroma ácido, agrio del limón. Respiramos profundamente y abrimos los ojos. Yo no soy vosotros, pero cada vez que hago este ejercicio lo paso fatal. ¿Por qué este ejercicio? ¿Qué es lo que trato de explicar? Fijaos como el cuerpo ha puesto en marcha una serie de mecanismos para contrarrestar una amenaza que aun siendo imaginaria, el cerebro ha detectado como una amenaza real. Es decir, ha visto el ataque de los ácidos en nuestra boca y ha activado, por ejemplo, las glándulas salivares para contrarrestar esos ácidos. En definitiva, lo que quiero decir es que tenemos que tener mucho cuidado con todo aquello que pensamos, con todas aquellas amenazas que realmente no están ocurriendo, pero que nos están sometiendo a un estrés, a un sobreestrés incluso, activando los mecanismos físicos de cuando la amenaza es real. El estrés es algo que está en la naturaleza, está en nuestro cerebro primitivo y es un mecanismo de defensa perfectamente válido. Pero claro, si ese estrés lo sostenemos en el tiempo con amenazas reales o amenazas imaginarias, pues llegamos a crear cuadros de ansiedad. Tenemos que analizar la realidad, tenemos que discernir cuáles son esas amenazas reales de las que no lo son y pongo, por ejemplo, qué pasa si me despiden, qué pasa si se cae el avión, qué pasa si no encuentran la vacuna. Es decir, todo ese estrés que estamos generando hace que el cuerpo actúe de una manera absolutamente frenética y podemos entrar en barrena, podemos entrar, como digo, en esos cuadros de ansiedad que debemos mitigar entre otras cosas generando imágenes mucho más agradables, pensamientos positivos y haciendo que el cuerpo actúe como si verdaderamente estuviéramos en una situación de bienestar, en una situación de descanso, en una situación mucho más placentera. Cuidado con las palabras, aparta el lenguaje destructivo. Fijaos como las palabras dan lugar a pensamientos. Cuando yo digo una palabra, automáticamente, en mi mente, se genera un pensamiento. Un pensamiento que puede ser positivo o negativo en función de la palabra. Y además, un pensamiento descontrolado. El típico ejercicio de no pienses en un elefante rosa no te quitará la imagen de un elefante rosa en la cabeza en muchos minutos. Esos pensamientos que nosotros vamos generando, que repito, son producto de las palabras que nosotros hemos ido utilizando, se transforman en emociones. Esas emociones dan lugar a una actitud, esa actitud con la cual nosotros vamos a enfrentar la vida. Esa actitud genera una serie de hábitos que automatizados son los que van a marcar mi carácter. Por eso, es verdad que se suele decir que el carácter no es fácil de cambiar. Pero, igual que no son fáciles de cambiar los hábitos o las emociones o, como hemos dicho, están descontrolados los pensamientos, incluso, producto de todo ello, así es mi actitud. Pero sí que en las palabras podemos incidir, sí que con las palabras podemos trabajar, sí que podemos crear un lenguaje más positivo. De manera que si alguien por la calle nos pregunta ¿cómo estoy? Pues puedo hacer dos cosas. Puedo decir ¿cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar con la situación que tenemos encima? Y además, todo el día sentado trabajando en casa con una silla que no he podido comprar, una mejor, que me duele la espalda. Esas personas, cuando llevas dos minutos hablando con ellas, quieres huir, quieres correr, porque todo lo que no te dolía, ahora te empieza a doler a ti. Y luego están otro tipo de personas que utilizan un lenguaje mucho más amable, un lenguaje que incluso impregna nuestros propios pensamientos y que generan un ciclo de manera que nos vamos mucho más contentos. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, ¿cómo voy a estar? Imagínate, oye, pues en casa, tranquilamente, trabajando, estoy fenomenal, incluso estoy mejor, como que mejor, ¿has estado malo? No, no, que estoy mejor, de verdad, que me encuentro mucho mejor, como me alegro, ¿no? En fin, eso es clave. Entonces, cuando nos pregunten cómo estamos, cuidado con lo que respondemos. Aporta mucho más el lenguaje positivo, el lenguaje constructivo, aparta el lenguaje destructivo. ¿Os habéis fijado que hay personas que tienen verdadera necesidad de control? Son incapaces de manejar la incertidumbre, están en constante vigilancia y orden, están aterrados incluso por las emociones, por las ajenas y por las propias. Hay personas que tienden a creer que es lo más conveniente para todos y lo tratan de imponer para ti mismo. Incluso lo saben mejor que tú. La vida nos está enseñando cómo hay un montón de cosas que exceden a nuestro control. El ansia por tener el control puede degenerar en la ansiedad por no tenerlo. Así que, aparta esa necesidad de excesivo control, aporta mucho más fluir con la vida, dejarse llevar por el río de la vida. ¿De verdad todo lo que está ocurriendo pensáis que vamos a salir de ellos de manera individual por nosotros mismos? Ahora más que nunca somos un equipo. Nos hemos dado cuenta de que no vamos a salir de estos solos, de que no basta que unos pocos hagan algo. Hay que hacer todos y todos tienen que hacer su parte. debemos rehuir de los yo-yos y con esto propongo un ejercicio. Sé consciente de todas las veces que a lo largo del día dices la palabra yo. De las veces que hablas en primera persona del singular y hace el mismo ejercicio pensando en las veces que decimos la palabra nosotros. Es decir, ahora más que nunca aporta al grupo, aporta a la familia, aporta al equipo, aporta a la comunidad, aporta incluso la inmunidad en grupo. Todos, como miembros de un equipo, debemos sentirnos protagonistas indispensables de un proyecto común. Aparta la soledad. No confundir con el individualismo. La soledad incluso no siempre tiene por qué tener esa connotación negativa. A veces estar solo nos permite poner los problemas en perspectiva, analizar con calma una situación, incluso potencia la creatividad. Sin embargo, estoy hablando de la soledad del otro. Estoy hablando de la soledad del enfermo, de la soledad del mayor, de la soledad cuando estamos acompañados. Fijaos con las tecnologías en lo que está ocurriendo. Gracias a la tecnología que tenemos alrededor, estamos siendo capaces de acercarnos a todos aquellos que tenemos lejos. Y sin embargo, nos estamos dando cuenta de cómo nos estamos alejando cada vez más de los que tenemos cerca. Aparta la soledad, aporta compañía a los que verdaderamente la necesitan. Aparta el victimismo, el egoísmo, siempre me pasa a mí, cada vez que voy a ducharme estoy harto de esta casa, es que siempre que abro el grifo con el chorro de agua fría me lo llevo yo. Mira, si de verdad estás harto de esta casa, sal a la calle y piensa que hay un montón de gente que cambiaría sus cartones por una ducha fría de vez en cuando. Lo decía Cristófé André, decía, nos quejamos cuando el agua de la ducha sale fría, pero acaso valoramos cada vez que sale caliente. Aporta gratitud, aporta gratitud por todo lo que eres y por todo lo que tienes. Aparta a los profetas del desastre. Para ello os propongo hacer trampas. Sí, sí, hacer trampas. Es decir, cuando me levante por la mañana abro el buscador y busco buenas noticias y leo buenas noticias y entiendo que el mundo está lleno de buenas noticias. Incluso en la peor calamidad puede haber un montón de oportunidades. Cuando leí el principito me encantó esta frase. Lo hermoso del desierto es que en cualquier parte se esconde un pozo. Aparta buscar una realidad esperanzadora, pero hay que buscarla. Y esa realidad esperanzadora está, existe. Hay un montón de piedras de las que podríamos hablar, pero quiero terminar con esta. Hace exactamente dos años y un mes que me llamaste rencoroso. ese rencor. Ese rencor que en realidad no es sino una emoción no resuelta debido a una situación que nos causó malestar. Es una situación que no hemos afrontado, que callamos, que está silenciosa, que está latente. Es un mal que se puede prolongar indefinidamente. ¿Merece la pena vivir con eso? El rencor no nos deja pasar página. Espera el momento para ajustar las cuentas del dolor. Lo conveniente en estos casos es resolver la situación en el momento que se produce, pero si eso no es así, si no lo hemos hecho y ya vivimos con ese resentimiento, debemos aceptar la situación, debemos analizarla y decidir qué hacemos, incluso qué hacemos con respecto a la persona que creemos que nos ha ofendido o que se siente ofendida por nosotros. Es decir, aporta la comprensión, aporta el perdón. Eso no quiere decir que haya que olvidar. Incluso hay que entender lo que ha ocurrido para evitar que vuelva a ocurrir. Pero sí que nos vamos a librar de una carga. Nos vamos a librar del sufrimiento que estorba en nuestra vida. Para terminar, me gustaría compartir un bonito poema que Jorge Bucay adaptó. Es un poema de un monje tibetano y Jorge Bucay lo adaptó. Se llama Me levanto por la mañana y lo incluyó dentro del libro Cuentos para pensar. Muy rápidamente. Me levanto por la mañana. Salgo de mi casa. Hay un socavón en la acera. No lo veo y me caigo en él. Al día siguiente salgo de mi casa. Me olvido de que hay un socavón en la acera y me vuelvo a caer en él. Al tercer día salgo de mi casa tratando de acordarme de que hay un socavón en la acera y sin embargo no lo recuerdo y caigo en él. Al cuarto día salgo de mi casa tratando de acordarme del socavón en la acera. Lo recuerdo y a pesar de eso no veo el pozo y caigo en él. Al quinto día salgo de mi casa recuerdo que tengo que tener presente el socavón de la acera. Camino mirando al suelo y lo veo y a pesar de verlo caigo en él. Al sexto día salgo de mi casa recuerdo el socavón de la acera. Voy buscándolo con la mirada lo veo intento saltarlo pero caigo en él. Al séptimo día salgo de mi casa veo el socavón tomo carrerilla salto rozo con la punta de mis pies el borde del otro lado pero no lo suficiente y caigo en él. Al octavo día salgo de mi casa veo el socavón tomo carrerilla salto llego al otro lado me siento tan orgulloso de haberlo conseguido que lo celebro dando saltos de alegría y al hacerlo caigo otra vez en el pozo. Al noveno día salgo de mi casa veo el socavón tomo carrerilla lo salto y sigo mi camino. Al décimo día justo hoy me doy cuenta de que es más cómodo caminar por la acera de enfrente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Crisanto la verdad es que ha sido un placer escucharte gracias a todos los que nos habéis acompañado y esperamos haberos servido de ayuda. Si os parece vamos a iniciar el turno de preguntas ya sabéis que bueno Crisanto está aquí esperando que le preguntéis todo lo que queráis antes recordaros como siempre que vamos a lanzar una encuesta en la que queremos que valoréis un poco qué os han parecido estas charlas que os están pareciendo y si nos dais alguna idea. Comenzamos si te parece Crisanto Juan Martínez nos da la enhorabuena por la charla y nos comenta que además de la capacidad de quitar las piedras del camino si no crees que a veces las ponemos nosotros mismos. Gracias Juan y gracias a todos los que habéis estado escuchando. Estoy completamente de acuerdo a veces nos bloqueamos nosotros mismos poniéndonos trabas con un montón de cosas bloqueos por emociones bloqueos por caídas bloqueos por las propias decepciones que nos llevamos a lo largo de la vida bloqueos importantísimos por esas creencias limitantes esto es muy importante en los niños si estamos continuamente no lo toques no subas te vas a caer te vas a hacer daño al final todo eso impregna nuestro subconsciente y pensaremos que no me puedo subir que me voy a caer que voy a tener dificultades yo a veces hago referencia a un libro que me gustó mucho en este contexto y era el famoso libro de Juan Salvador Gaviota en el contexto sobre todo de las creencias limitantes y más que el libro me estoy acordando ahora de una canción todo el mundo te pide cuando hablas de estas cosas todo el mundo te pide alguna bibliografía o algún libro o algo que te pueda ayudar y aquí no hay libros esto es la vida pero a lo largo de la vida hay una canción que se me metió en la cabeza y es de Alberto Cortés y habla de castillos en el aire de cómo nosotros nos empeñamos o nos han dicho que no podemos volar cuando en realidad pues a lo mejor tenemos unas alas muy bonitas debajo de nosotros apartemos las piedras desde luego pero no pongamos más nos faltaría más Gracias Crisanto Saray de la Cruz nos comenta que además de darte a las gracias y que ha sido muy fructífero nos dice que hay que poner en práctica si seguir por la misma acera o apartarnos y irnos a la de enfrente día a día Yo creo que todo lo que podamos simplificar lo podemos hacer cuántas veces o sea ese poema es paradigmático cuántas veces vemos vemos el camino vemos el socavón y vamos derechos a ellos yo siempre digo y perdón por la autocita pero yo creo que la piedra es el único objeto que se deja golpear dos veces por la misma persona ¿no? entonces vale si el primer día nos hemos caído en el socavón fantástico nos hará aprender si el segundo día nos caemos ya la culpa no es del socavón quizá a propósito de lo que estabas comentando a mí me surge más que quizá una reflexión respecto a lo que comentabas del tema de las limitaciones de que a los niños tenemos mucha tendencia a no te subas ahí ten cuidado que quizá debemos dejarles que experimenten ellos mismos se den cuenta de lo que puede pasar dentro de unos márgenes y unos límites por supuesto pero yo creo que eso es una reflexión interesante a tener en cuenta sí por supuesto esto como decía antes cuando hablábamos del miedo pues no hay que ser inconscientes no hay que vencer el miedo subiéndose el miedo a las alturas subiéndose al primer rajacielos eso es una locura pero el hecho de tratar de educar en la confianza no quiere decir evidentemente pues dejar todo con una libertad absoluta pues en un mundo lleno de peligros lleno de dificultades pero sí dar el margen suficiente para poder experimentar porque al final todo eso que impregna nuestro cerebro desde luego hablo de niños porque es el momento yo creo donde más vivencias tenemos y donde más absorbemos ese tipo de vivencias además vivencias tan emocionales tan esas creencias tan fuertes que nos aferramos en el todos nos acordamos de un consejo que nos dio nuestro abuelo todos nos acordamos de cómo me sentía cuando aquel profesor entraba por la puerta no nos acordamos de lo que hemos comido a mediodía ni nos acordamos de lo que nos dijo ayer nuestro jefe pero todo eso que impregna nuestra memoria yo creo que marca nuestra vida entonces cuidado cuidado esto creo que es muy importante porque no soy ningún experto tenemos que tener mucho cuidado con poner esos grilletes de manera innecesaria Wender Amaro nos comenta que no es una pregunta pero sí que bueno pues lo que él piensa es que muchas veces intentamos anticiparnos a los problemas pero sufrimos dos veces cuando realmente los tenemos que afrontar y cuando nos estamos anticipando y que quizá eso hace que perdamos cierta fuerza completamente de acuerdo estamos perdiendo demasiado tiempo en la pre-ocupación y es un tiempo que estamos restándole a la ocupación hay que pasar a la acción eso no quiere decir que pasemos también de forma inconsciente es decir hay un periodo previo de meditación pero no un periodo de agobio porque vamos a llegar desfondados cuando de verdad tengamos el problema estoy de acuerdo no sé si alguien más tiene alguna pregunta tenemos un poquito de tiempo para alguna pregunta más no sé Crisanto si quieres comentarnos mientras que se animan enviarnos alguna preguntilla si quieres comentarnos algo más comentar poco sí que quisiera daros las gracias vale dar las gracias a todo el equipo el equipo de marketing de comunicación al equipo de people gracias a ti Marta y sobre todo también a dos personitas que estarán por ahí y que bueno pues una de ellas es Belinda Sánchez compañera también de Ate Sistemas del equipo de people que bueno pues me ha dado ese empujón para esquivar el socavón y para decir oye vamos a ello porque esto va a estar divertido y la verdad es que me siento muy cómodo y también otra persona que la semana pasada nos dejó el balón botando nos dejó el balón botando en el área solamente para empujar lo que es Félix Bragado y que bueno pues con una magnífica charla sobre la actitud pues me comprometí a hacer algo que continuara un poquito con ese argumento de cómo enfrentamos a veces nuestra vida cómo es nuestra actitud pues bien como decía Juan poniendo piedras en el camino o apartándolas las que sean necesarias entonces aquí quiero agradecerle también el apoyo y la ayuda para preparar esta charla por cierto que recogí su guante para montar por ahí alguna juntos así que algo algo haremos mira nos comenta también Natalia antes de terminar Natalia Fernández y creo que es algo interesante nos dice que los problemas son como piedras que muchas veces nos las cargamos encima nos las cargamos encima cuando simplemente tendríamos que esquivarlas y la realidad es que es así así es uno de los argumentos cuando empezaba a preparar esta charla era precisamente esa metáfora de las piedras y el camino y precisamente iba en esa línea es decir cómo andamos al camino ya no solo por las dificultades que tenemos sino con el peso que además tenemos en nuestra propia mochila es decir no se trata solo de transitar sino de hacerlo de la manera más aligerada más óptima con el menor peso posible claro que sí Natalia pues hasta aquí nuestro tiempo de nuevo gracias Crisanto por todo gracias por esta charla tan interesante gracias a todos encantado y muy divertida la experiencia y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado jueves tras jueves en estos encuentros digitales en las cinco charlas AT abrimos el turno a otros compañeros otras charlas otros webinars que irán llegando y retomaremos estas charlas posteriormente muchas gracias a todos por acompañarnos gracias hasta luego hasta luego hasta luego y ¿no?